Y es que hasta ahora nos enlazamos con la actividad presidencial. Iniciamos esta transmisión desde el Teatro de la Academia Militar del Ejército en Fuerte Tiuna, en Caracas. El presidente de Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Estará liderando el acto de graduación del Ejército de Batas Blancas en conmemoración de la batalla de Carabobo. Con ovaciones le reciben, estará entregando títulos universitarios a egresados y egresadas de seis carreras de las ciencias de la salud que formarán parte del Sistema Público Nacional de Salud de la República Bolivariana de Venezuela. Serán otorgados 3.276 títulos a los graduandos de la décima Corte de Médicos y Médicas Integrales Comunitarios, a la primera Corte de Enfermeros y Enfermeras Integrales Comunitarios, entre otros nuevos profesionales, egresados de la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez. ¿Presentes en el Teatro de la Academia Militar del Ejército? Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes y sean bienvenidos al acto de graduación de la promoción 2021 de la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Frías, Ejército de Batas Blancas por la Salud, en el marco del Bicentenario de la Batalla de Carabobo. Daremos inicio con nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en la voz del Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Bolivia, mi padre Bolivia, lo hemos visto, Bolivia. Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, padre, eres tú. Y me respondió el mismo una duda, desde el corazón sin soy yo, pero despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ¡Arriba! 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 Pueden tomar asiento, por favor. A continuación, proyección de video institucional. En el año 2014, se crea formalmente la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías, como Universidad Nacional Experimental Especializada para formar parte del Sistema Público Nacional de Salud, sujeta a los lineamientos definidos por sus entes rectores, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Firmar el decreto oficial de la creación de la Universidad de las Ciencias de la Salud de Venezuela. ¡Arriba! ¡Arriba! Actualmente, gracias al Plan Universidad en Casa, la Universidad de las Ciencias de la Salud cuenta con 37.528 estudiantes en formación entre Medicina Integral Comunitaria, Radioimagenología, Enfermería Integral Comunitaria, Fisioterapia, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional. Entre ellos, los estudiantes internacionales que forman parte de los convenios con 37 países hermanos. Este año 2021 son otorgados 3.276 títulos a los graduandos y graduandas de la Décima Corte de Médicos y Médicas Integrales Comunitarios a la Corte de Enfermeros y Enfermeras Integrales Comunitarios, entre otros nuevos profesionales egresados de la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Frías. Cumpliendo con las políticas del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, estos nuevos profesionales de las Ciencias de la Salud han sido formados desde el Educar Haciendo, al integrar las brigadas conformadas para la lucha ante el COVID-19. El Ejército de Batas Blancas por la Salud, plan que ha liderado el presidente Nicolás Maduro Moros, en salvaguarda y garantía del derecho a la vida y a la salud, desde el más profundo amor al servicio del heroico pueblo venezolano. Solicitud de conferimiento de títulos de pregrado en Medicina Integral Comunitaria por el graduando Raizo Rafael Montero Calderón. Buenas tardes. Buenas tardes. Ciudadano Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Ciudadano Vicepresidente Sectorial para el Socialismo Social, Eduardo Piñate. Ciudadano Ministro del Poder Popular para la Salud, doctor Carlos Alvarado. Ciudadano Jefe de las Misiones Cubanas en Venezuela, Julio César García. En nombre de mis compañeros graduando y en el mío propio, hago la solicitud para que me hagan entrega de los títulos de médico y médica integral comunitario, técnico superior en enfermería, técnico superior en fisioterapia, técnico superior en radioimagenología y técnico superior en terapia ocupacional. Doctor Raizo Rafael Montero, basado en los poderes legales y constitucionales que ejerzo como jefe de Estado, jefe de gobierno, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, confiero, una vez cumplidos los estudios regulares por cada uno de ustedes, 3.276 nuevos profesionales de la salud venezolana, quien en su carrera universitaria, en una universidad pública, gratuita y de calidad, han obtenido el pase correspondiente para graduarse de médicos y médicas integrales comunitarias en la décima corte de graduación. Graduarse de técnicos superiores de enfermería integral comunitaria en la primera corte, que graduamos en la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Rafael Chávez Fría. Graduarse de técnicos superiores universitarios en radioimagenología, graduarse de técnicos superiores universitarios en fonaudiología, y graduarse de técnicos superiores universitarios en terapia ocupacional. Todos ustedes profesionales que desde hoy son reconocidos por la República, así como lo han logrado, autorizado, doctor Raíz. ¡Aplausos! Entrega de títulos por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Promoción, Ejército de Batas Blancas por la Salud, mención de honor. Raizo Rafael Montero Calderón, Keila Luisa Morales Padilla, Ángela Brigitte Sánchez Amatiba, Alejandra José García Granito, María Angélica Viloria Gil, Joangle Elizabeth Heredia Zavala. De los 3.276 graduandos en el territorio nacional, 374 están presentes en el Teatro de la Academia Militar del Ejército, pertenecientes a la región de la Gran Caracas, que integra el Distrito Capital, los estados Miranda y La Guaira, han sido formados en plena pandemia del COVID-19, brindando apoyo en el despliegue casa por casa, las jornadas de despistaje, brindando atención de salud a la población venezolana desde las comunidades. Hoy, el jefe de Estado venezolano, el presidente Nicolás Maduro Moros, entrega los títulos 374 egresados de Medicina Integral Comunitaria, Enfermería Integral Comunitaria, Radio, Imagenología, Rehabilitación en Funcionamiento Físico y Fisioterapia, Terapia Ocupacional, pertenecientes a los núcleos de la región capital. Graduación de la promoción Ejército de Batas Blancas por la Salud. Fue en el año 2014 cuando el presidente Nicolás Maduro Moros crea formalmente esta casa de estudio como Universidad Nacional Experimental especializada para formar parte del Sistema Público Nacional de Salud, recibiendo el nombre de Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Frías. En las imágenes, el momento cuando el jefe de Estado venezolano conversa con cada uno de los egresados de esta importante institución académica, allí entrega el título que le confiere y que ahora formarán a reforzar el Sistema Público Nacional de Salud. El mandatario nacional también entrega un obsequio a los egresados de esta Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Frías. En reconocimiento a los nuevos graduandos, el jefe de Estado les ha instado a dar salud al pueblo con amor y lealtad. Recordemos que el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza la atención médica como derecho social fundamental, obligación del Estado que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar del colectivo y el acceso a la salud. Y en este contexto de soporte jurídico y lo estipulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado también garantiza el acceso a la educación universitaria y a la formación en el sector de la salud. Los nuevos médicos de la República Bolivariana de Venezuela para fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud, pero que también tienen un carácter de respaldo en un futuro a las regiones de América Latina y el Caribe como parte de esta solidaridad y hermandad que mantiene la República Bolivariana de Venezuela con naciones del mundo. Es considerando la necesaria transformación educativa para los hombres y mujeres profesionales de la República Bolivariana de Venezuela salvaguardan este derecho a la vida y a la salud desde el más profundo amor al servicio del heroico pueblo venezolano. Y una de las premisas del gobierno bolivariano ha sido la inversión social destinada al fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud en cumplimiento con los preceptos constitucionales. En las imágenes, el jefe de Estado venezolano entrega y saluda a cada uno de los egresados en reconocimiento a su formación académica y los aportes que realizan a la República Bolivariana de Venezuela. Leandro Narciso Aular Arraiz Ailis Gabriela Rodríguez Rodríguez Lai Inec de la Consolación Parra Tarazona Gallaghi Saulis Cabaneiro Montesino Actualmente, la Universidad de las Ciencias de la Salud cuenta con 37.528 estudiantes de formación de Medicina Integral Comunitaria Radioimagenología, Enfermería Integral Comunitaria Fisioterapia, Fonoaudiología Terapia Ocupacional entre ellos los estudiantes internacionales que forman parte de los convenios con 37 países. La Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías fue creada por decreto autorizado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros en agosto del año 2014 publicado así igualmente en Gaceta Oficial de ese mismo año número 40.514 en el marco de la misión Alma Mater como parte de las políticas del Ejecutivo Nacional para reforzar cada uno de los programas sociales en materia de salud y allí está incluida el apoyo a la misión Barrio Adentro que han realizado cada uno de los galenos que han sido formados en revolución la concreción de la atención primaria como prioridad para dar respuestas a las necesidades sociales de la población especialmente la excluida bajo los principios de equidad universalidad accesibilidad gratuidad participación corresponsabilidad social contribuyendo a mejorar la calidad de la salud y vida del pueblo bolivariano también han tomado como doctrina e inspiración los galenos de Venezuela al doctor José Gregorio Hernández por la salud juramentación de los graduandos por el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Jóvenes profesionales de la salud estudiados y graduados en la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías universidad creada en revolución y que forma a miles de hombres y mujeres de la juventud venezolana como profesionales integrales de la salud juran ustedes ante el Dios de sus padres y madres juran por la patria juran por nuestra bandera tricolor victoriosa en Ayacucho juran por la memoria de nuestro libertador Simón Bolívar juran ustedes abrazar la noble causa de salvar guardar y proteger la vida y la salud de nuestro pueblo juran ustedes cumplir y hacer cumplir los mandatos de la constitución de una salud pública integral comunitaria gratuita y de calidad así lo juran si desde el corazón han jurado y así lo hicieran que Dios la patria de nuestro pueblo se los premien si no que se los reclamen quedan ustedes investidos como profesionales de la salud de la república bolivariana de Venezuela felicitaciones muchachas felicitaciones muchachos que Dios los bendiga 374 egresados y egresadas de los diferentes programas nacionales graduando Keila Luisa Morales Padilla egresada del programa nacional de formación en medicina integral comunitaria 374 374 egresados y egresadas de los diferentes programas nacionales de formación de la universidad de las ciencias de la salud Hugo Chávez Frías correspondientes a la región capital 252 corresponden a la décima corte bienvenido ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Eduardo Piñate vicepresidente editorial del socialismo y ministro del poder popular para la educación César Trompis ministro del poder popular para la educación universitaria Carlos Alvarado ministro del poder popular para la salud y rector de la universidad de las ciencias de la salud Julio César García jefe de las misiones cubanas en Venezuela y demás autoridades presentes de autoridades ministeriales y de la universidad de las ciencias de la salud Hugo Rafael Chávez Frías y compañeros graduandos el día de hoy nos encontramos reunidos para celebrar que cumplimos con la meta que muchos nos trazamos hace seis años gracias al gobierno bolivariano que a través del ministerio del poder popular para la educación universitaria ha universalizado el derecho a la educación universitaria y que ha puesto en marcha el plan universidad en casa cuyo propósito ha sido garantizar la prosecución académica en pandemia gracias a nuestra casa de estudios la universidad de las ciencias de la salud Hugo Rafael Chávez Frías que nos dio la oportunidad de incluirnos en el programa nacional de formación de medicina integral comunitaria en el programa nacional de formación de técnico superior universitario en enfermería integral comunitaria técnico superior universitario en fisioterapia técnico superior universitario en radio imaginología técnico superior universitario en fonoaudiología y técnico superior universitario en terapia ocupacional sin importar nuestra condición socioeconómica credo o nacionalidad el gobierno bolivariano a través de la universidad de las ciencias de la salud a través de las políticas de formación nos ha hecho partícipe y protagonista de un nuevo sistema de salud forjado por los símbolos de la igualdad el sentido de pertenencia y amor por nuestra patria este camino de recorrido inició siendo pueblo un pueblo con sueños de construir una patria grande lleno de muchas emociones y situaciones que colocaron en tela de juicio nuestras ganas de continuar que gracias a Dios todopoderoso y al gobierno revolucionario liderado por el presidente obrero Nicolás Maduro que en medio de una guerra económica ha hecho frente a cada adversidad de la mano de su equipo de trabajo y de este pueblo que hoy más que nunca se mantiene en resistencia aportaron a nuestro sueño a fortalecernos a convertirnos en grandes profesionales de la salud con principios humanistas socialistas y para el buen vivir hoy por hoy vemos este logro cumplido nos podemos llamar con orgullo médicos y médicas enfermeros y enfermeras integrales comunitarios fisioterapeutas terapeutas ocupacionales radioimagenólogos para la patria ahora el camino por recorrer viene cargado de mucha responsabilidad debemos recordar en todo momento lo aprendido el amor y el respeto al paciente verlo como un ser integral y ver más allá de su condición física recordando que no solo existe la enfermedad sino también el contexto que lo rodea somos seguidores del pensamiento del dios griego Esculapio por lo que cito uno de sus grandes pensamientos tendremos que renunciar a nuestra vida privada mientras la mayoría de los ciudadanos pueden terminar su tarea aislarse lejos de los infortunios tu puerta quedará siempre abierta a todos a toda hora del día o de la noche vendrán a turbar tu descanso tus placeres tu meditación ya no tendrás horas que dedicar a tu familia a la amistad o el estudio ya no te pertenecerás también seguidores del pensamiento de nuestro eterno comandante cuando expresaba no es solo el médico el médico es indispensable necesario pero va más allá de la medicina tiene mucho que ver con las variables del hábitat de la sociedad la salud mental física integral y no individual solamente es la salud colectiva la salud por ahí va el asunto por ahí va el problema de la salud además del problema individual y curativo tiene que ver mucho con lo preventivo hoy más que nunca vemos sus pensamientos hechos realidad enmarcados en lo concreto del hacer diario expresándose en el territorio dijo también nuestro comandante Chávez estamos hablando de la formación de ese ejército de médicos y médicas para luchar contra la muerte contra sus enfermedades para garantizar la salud y la vida de nuestro pueblo y así estamos hoy este ejército activo en la lucha contra el COVID haciendo frente en cada espacio creado para combatir esta dura batalla por la vida en cada rincón del país sumando día a día voluntades con el acompañamiento de las organizaciones sociales de la fuerza armada de los gobiernos locales todos dimos un paso adelante enfrente también con miedos y reservas pero hoy estamos aquí no dando un discurso más estamos aquí diciendo al país y al mundo cuenten con nosotros el ejército de batas blancas para seguir construyendo el sistema de salud que necesitamos pero todo esto valdrá la pena ya que veremos muestras de agradecimiento como las de un adulto mayor que ha sido abandonado por sus hijos y acude a nuestra consulta diariamente no tanto por enfermedad sino por la seguridad que le genera que un galeno lo escuche con atención para nosotros es una satisfacción inmensa atender un paciente sin importar su condición socioeconómica sea pediátrico adulto o adulto mayor quienes buscan en nosotros la esperanza de sanar su padecimiento y nuestra alegría más inmensa que se internaliza en nuestro corazón es volver a ver a nuestros pacientes sanos lo que hace que al final de la jornada sintamos en lo más profundo del alma el eco de nuestra conciencia decir nací para darle salud a mi gente culmino con una frase profundamente humanista del filósofo Hipócrates donde quiera que se ama el arte de la medicina se ama también a la humanidad felicidades graduandos y graduandas de la décima cohorte de medicina integral comunitaria felicidades primera cohorte de técnicos superiores universitarios en enfermería integral comunitaria técnicos superiores universitarios en fisioterapia técnicos superiores universitarios en radio imaginología técnicos superiores universitarios en fonaudiología y técnicos superiores universitarios en terapia ocupacional con orgullo podemos decir lo logramos palabras de la graduando Keila Luisa Morales Padilla egresada del programa nacional de formación de medicina integral comunitaria en esta graduación del ejército de batas blancas por la salud les saluda el jefe de estado venezolano luego de estas palabras de compromiso por reforzar y atender a la población venezolana más allá de las condiciones socioeconómicas ciudadano nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela bueno buenas tardes graduandos y graduanda muchachas muchachos profesionales que hoy reciben su título de la universidad de las ciencias de la salud vamos a enviarle desde aquí un saludo al resto de los graduandos hoy se están graduando tres mil doscientos setenta y seis profesionales de la salud dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro mujeres setenta y seis por ciento setecientos noventa y dos hombres veinticuatro por ciento para que ustedes vean lo que es el empoderamiento con el conocimiento y una profesión a la mujer venezolana la juventud mujer fíjense ustedes voy a decirle este número porque es interesante en el Zulia se están graduando trescientos veintidós nuevos profesionales de la salud Anzuategui doscientos cuarenta y cinco Miranda doscientos cuarenta y tres Aragua doscientos treinta y cinco Portuguesa doscientos treinta y uno Varinas doscientos veintiocho ciento siete Huarico ciento ochenta y tres Lara ciento setenta y nueve Trujillo ciento treinta y nueve Bolívar ciento veinticinco Apure ciento dieciocho Yaracuy ciento diecisiete Sucre noventa y ocho Monagas noventa y tres Caracas noventa Táchir ochenta y tres Cogedes ochenta Mérida setenta y tres Amazonas cuarenta y ocho Falcón cuarenta y seis La Guaira cuarenta y uno Nueva Esparta treinta y ocho y del Tamacuro catorce tres mil doscientos setenta y tres setenta y seis nuevos profesionales de los cuales hemos estamos graduando en medicina integral comunitaria dos mil setecientos veintitrés nuevos médicos y médicas de la república que van directo al sistema Barrio Adentro trescientos veinticinco en el programa nacional de formación de enfermería integral comunitaria primera corte de enfermería ciento veintisiete de radio radio imagenología noventa y cuatro de fisioterapia mira pura mujer fisioterapia tienen manos mágicas para sanar la columna vertebral la espalda y lo que venga pues importante la fisioterapia vale bueno programa nacional de fonaudiología graduamos cuatro en fonaudiología interesante dimos el primer paso pues y en terapia ocupacional tres hay que crecer hay que crecer para que ustedes vean la universidad de las ciencias de la salud tiene treinta ocho mil doscientos ochenta y siete estudiantes en formación aquí tenemos a su rector yo lo nombré rector en la fundación en julio dos mil dieciséis al doctor carlos alvarado rector de la universidad de las ciencias de la salud y luego en el año dos mil dieciocho en julio dos años después lo nombré ministro del poder popular para la salud para que sean serios para que se ponga serio pues alvarado tengo mucha esperanza en la universidad de las ciencias de la salud mucha esperanza en que la universidad de las ciencias de la salud sea la que posicione en el tiempo en el futuro mediato el sistema de salud público más completo de mayor calidad profesional científica y humana que exista en todo el continente latinoamericano caribeño en manos de profesionales graduados en la universidad de las ciencias de la salud y en las universidades nacionales del país porque es algo que hay que lograr rectorísimo alvarado hay algo que hay que lograr que es unir el esfuerzo de graduación la vocación de servicio público de la juventud que también nosotros financiamos le damos la educación pública en las universidades nacionales hay que tender puentes hacia la usted es graduado en la escuela raceti de la universidad central de venezuela el doctor carlos alvarado es de la generación finales de los ochenta principios de los noventa ustedes no habían nacido y tuvo la suerte la bendición de conseguir un cupo en la universidad central de venezuela de cien estudiantes que iban a buscar cupos en las universidades lo lograban veinte nada más en aquella época hoy de cada cien estudiantes que buscan estudiar a nivel universitario en venezuela el cien por ciento consigue cupo apoyo respaldo y educación gratuita pública y de cualidad la revolución educativa de la revolución bolivariana sólo en revolución era posible ser una revolución educativa quizás el que tenga el derecho puede ser que no lo valore pero el que no lo tuvo si lo valora bastante el que tiene el derecho hay que crear conciencia para que lo valore y debe estar bien informado de lo que ha pasado en la historia rectorísimo porque la generación nuestra aquí está Eduardo Piñate nuestro vicepresidente social profesor de liceo él daba clase en el liceo Palacio Manuel Palacio Fajardo en el 23 de enero en estos días fue a recorrerlo y a recordar Eduardo Piñate y yo nos conocemos desde el año 1975 ninguno de ustedes vivía esta vida seguro vivían otra vida antes de que reencarnaran en esta 75 y sabe lo difícil que era el derecho a la educación le quitaban el presupuesto a la educación no le daban presupuesto a la educación privatizaron la educación universitaria la educación media la educación básica o primaria así que yo le doy un un gran nivel de importancia y siempre insisto siempre insisto compañero ministro y rectorísimo compañero ministro de educación universitaria césar césar trombi compañeros de la misión cubana en venezuela doctor julio rodríguez julito siempre insisto en que hay que ir por más en que hay que hacer más en que hay que incorporar a más si hoy tenemos 38 mil yo sueño con el momento en corto en corto plazo en que tengamos 80 mil estudiantes en la universidad de las ciencias de la salud y estemos graduando 5 mil 6 mil 8 mil 10 mil por año alvarado vamos a hacerlo tú me pides vale yo te doy los recursos que necesita te doy los espacios físicos que necesita conseguimos los profesores que necesite pedimos apoyo en américa latina a méxico a cuba a nicaragua argentina etcétera en españa para que vengan los mejores profesores para que por vía videoconferencias se incorporen como es ahora en pandemia las clases se reciben en videoconferencias bueno vamos a conseguir los mejores profesores y profesoras del mundo te encargo esto rectorísimo alvarado en tus manos multiplica por dos el número de jóvenes que se forman en la universidad de las ciencias de la salud en carreras de salud pública para ser profesionales del sistema de salud pública de venezuela en fase avanzada de construcción eso es lo primero que quiero decirles y mandarle un saludo a todos los graduandos un beso en cadena nacional de radio y televisión a lo largo y ancho del país en todos los estados de la república excelente palabra de la doctora Garaduanda la doctora Keila Luisa Morales Padilla una muchacha estudió en el liceo Santa Bárbara ahí mismo al lado del palacio de Miraflores en la parte de atrás de Miraflores así que tú eres vecina en la pastora Keila eso es muy bueno porque ella se está graduando y me dijo que quiere estudiar psiquiatría y yo me alegré porque voy a poder tener un nuevo psiquiatra dado que Jorge Rodríguez que es mi psiquiatra está loco no me ayuda entonces ahora Keila va a estudiar psiquiatría y viviendo ahí en la pastora tranquilo compramos un diván y me atiende a Jorge Rodríguez retírate bueno Jorge tiene mucho trabajo como psiquiatra atendiendo a la oposición venezolana eso es mucho trabajo quiero aclarar que lo que acabo de decir es un chiste porque hay mucho amargado que se cree mira Maduro lo que dijo está loco es un chiste era un chiste para sentirnos mejor pues agradable Keila tremendas palabras surgidas de tu corazón nosotros tenemos que construir conciencia ustedes tienen el mundo al frente un horizonte abierto para desarrollarse como seres humanos y como profesionales de la salud han sido formados para llevarle alivio para llevarle amor y para llevarle salud a los humildes de Venezuela al pueblo humilde de Venezuela y no pueden fallar muchachos no tienen derecho no tienen derecho a fallar si nos toca vivir como hemos vivido momentos difíciles los vivimos unidos si nos toca pasar sacrificio los pasamos con conciencia y honor bolivariano y cuando venga el tiempo de la prosperidad que ya viene viviremos viviremos unidos el tiempo del gozo de la prosperidad del crecimiento de los derechos económicos de los derechos sociales de todos y de todas no se dejen calentar la oreja no se dejen confundir la mente que le calientan la oreja para que se vayan para España que le calientan la oreja para que se vayan para Chile yo recibí una carta de una médica integral comunitaria que se dejó calentar la oreja hace un mes me escribió y me dijo que tenía vacía el alma que estaba por allá en Chile que había conseguido un mejor salario pero que nunca había nunca había sentido ese esa sensación de estar fuera de sí mismo aunque el pueblo chileno sea un pueblo bello también dice que extrañaba su tierra su gente y que además para lo que ella se formó que era para darle salud a los humildes dice que se arrepentía yo le dije bueno si quieres regresar el plan vuelta a la patria está a la orden y me dijo presidente anóteme de primera para el plan vuelta a la patria y así debe ser venir si alguien yo le pido si a alguien como dijera un amigo mío si a alguien es yo le pido es a ustedes profesionales de la salud nuestro pueblo necesita de ustedes la misión barrio adentro es lo más grande que se ha hecho en 200 años de república por la salud del pueblo fue fundada por nuestro comandante Hugo Chávez como saben ustedes y por el comandante en jefe Fidel Castro los dos gigantes diseñaron idearon y lanzaron la misión barrio adentro la misión barrio adentro durante años ha estado sobre las espaldas de los profesionales de salud de Cuba han pasado 254 mil profesionales por la misión barrio adentro poco a poco con la graduación de profesionales venezolanos hemos ido emparejando la cosa pero sin lugar a duda la gran meta ministro Carlos Alvarado la gran meta vicepresidente del socialismo social y territorial Eduardo Piñate la gran meta sin lugar a duda es que la misión barrio adentro progresivamente caiga sobre manos y espaldas de los venezolanos y las venezolanas con apoyo y asesoría de Cuba ustedes están de acuerdo con esa idea todos los ambulatorios estén en manos de médicas y médicos graduados en el concepto de la medicina integral comunitaria creada por la Universidad Latinoamericana de la Salud Salvador Allende todos los CDI poco a poco avanzando ustedes en sus posgrados todos los CDI vayan cayendo en las manos de los profesionales especialistas graduados en la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez todos los SRI con los profesionales nuestros los fisioterapia fisioterapeutas comprometidos amorosos conscientes científicos todos los todo el sistema y digo progresivamente porque la labor que cumplen los profesionales de la salud cubana realmente extraterrestres no puedo decir ni extraordinaria tengo que decir que extraterrestres está fuera de este mundo en amor con que tratan a la gente la dedicación la disciplina el conocimiento la capacidad científica para atender para sanar para los tratamientos tenemos tenemos una integración perfecta entre los profesionales de salud venezolanos jóvenes que están emergiendo y graduándose y los profesionales y científicos de la salud cubano que ya traen una experiencia de 40 años en la revolución cubana 40 años o más sin cuenta que el comandante Fidel Castro Ruz fundó los consultorios médicos de familia los policlínicos y todo el sistema público de salud cubana así que es una gran meta por eso es que ustedes se gradúan y tienen que ser inmediatamente asignados a un cargo dársele la clave del cargo para que sean trabajadores y trabajadoras ya fijos con cargo asignado en un centro de salud en Venezuela barrio adentro y así lo he aprobado ministro que me puede decir de esto de la asignación de los cargos he aprobado los recursos para que se sea vamos a dar la palabra al rectorísimo gracias presidente bueno efectivamente la universidad de la ciencia de la salud su razón fundamental es formar profesionales y técnicos para la construcción del sistema público nacional de salud es por esto presidente que es tan importante lo que usted acaba de aprobar porque hasta este momento solamente los médicos integrales y las médicas integrales comunitarias ingresaban directamente pero a partir de su instrucción pues los profesionales en fisioterapia en terapia ocupacional en enfermería en radiopagenología inmediatamente también entran a tener cargos fijos en el sistema público nacional de salud y en barrio adentro presidente extraordinaria extraordinaria noticia para nosotros correcto cúmplase ese es el proyecto miren ustedes el proyecto está dibujado existen las áreas de salud integral comunitaria en el país existe el sistema de los ambulatorios barrio adentro bellísimo el proyecto hermoso existen los CDI los centros de diagnóstico integral maravilloso los SRI los CAC y además existen las clínicas populares y bueno el sistema hospitalario nosotros tenemos que cubrir todo el sistema primario de atención preventiva de medicina integral comunitaria y de allí ir escalando a todo el sistema curativo hospitalario especializaciones y ir ordenando cada vez más ministro Carlos Alvarado y a todo su equipo ir ordenando y revolucionando el sistema de salud pública de Venezuela tenemos que darle gracias a Dios que tengamos estas cortes de graduandos y graduandas tenemos que darle gracias a la visión profética del comandante Hugo Chávez Fría que inició el programa nacional de formación de médicos integrales comunitarias y en el año 2016 yo decidí crear la universidad de las ciencias de la salud para esto para esto este es nuestro proyecto avanzar en la construcción del sistema público la salud es un derecho constitucional es un derecho humano y la única forma de garantizarla es forjando profesionales con una nueva visión y con una gran formación científica cada vez más actualizada todos ustedes tienen que continuar estudiando los posgrados las licenciaturas así que usted me lo garantiza pero el detalle es mucho trabajo Alvarado que tiene pero es el trabajo que el camino es duro pero es el camino dijo Aguirmiro Gabaldón que hay mucho trabajo pero es el camino usted me le garantiza a estos tres mil doscientos setenta y seis graduando su cargo su estabilidad laboral y me le garantiza con la vicepresidenta un bono especial de graduación de apoyo económico para que arranquen con fuerza un buen bono compadre fuerte y me le garantiza el goce de su salario su seguridad social su protección integral y me le garantiza la continuidad inmediata en los estudios de posgrado y de licenciatura ¡Cúmplase! es mucho trabajo pero hay que hacerlo porque nosotros tenemos que avanzar muchachos muchachas en el restablecimiento total del estado de bienestar de las misiones y grandes misiones en el restablecimiento total y absoluto del estado de bienestar social de la igualdad del socialismo bolivariano nos han tiroteado el estado de bienestar de las misiones y grandes misiones ¡Ping! 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 Pero aquí estamos y vamos a reconstruirlo y una base fundamental para garantizarle a todo el pueblo su estado de bienestar y de protección social del socialismo bolivariano es garantizar el crecimiento y la mejoría de la salud pública gratuita y de calidad barrio adentro comunidad adentro pueblo adentro Venezuela adentro para mí es una gran alegría déjeme decirle compartir estos momentos con ustedes verlos a ustedes brillar en la Venezuela del siglo XXI ver a la juventud a través de la educación crecerse prepararse lo más importante de la preparación además de la preparación académica de la preparación científica profesional técnica especializada lo más importante es el corazón si siento o no siento amor si siento amor por nuestro pueblo por nuestra historia por nuestra patria o no me importa para nada el pueblo nuestra patria y nuestro símbolo y el amor nace pero también el amor se cultiva se cultiva a través de la admiración de la historia venezolana se cultiva a través de la admiración del proceso revolucionario de resistencia de 500 años se cultiva a través de la admiración de la capacidad de lucha de aguante de resistencia y de esperanza renovada que ha tenido el pueblo venezolano estos años duro de agresión criminal de tortura criminal del imperio norteamericano no puede cultivar ese amor tenemos un pueblo noble yo no cultivo ni el chauvinismo ni la xenofobia son sentimientos contrarios al humanismo socialista nuestro al cristianismo profundo de nuestro proyecto histórico ni chauvinistas de creernos el centro del mundo lo mejor ni xenofóbicos que es despreciar a otros países otros pueblos lo que hacen con nuestro pueblo que vive como migrante en otros países como Colombia por ejemplo que les gritan los ofenden los persiguen los maltratan y hasta los asesinan en Colombia por xenofobia ni chauvinistas ni xenofóbicos nosotros pero si puedo decir porque conozco el mundo yo he viajado como canciller y como presidente y conozco más de 100 países del mundo conozco la cultura la religión admiro la cultura diversa y la religión y la idiosincrasia y la identidad de los pueblos pero si puedo decir nuestro pueblo es uno de los pueblos más hermosos y nobles que existe en el planeta tierra más solidario más cándido más caluroso más valiente más bregador más amoroso reconozcámonos reconozcamos los valores innatos que tenemos para que cultivemos el amor por lo nuestro muchachos muchachas bueno por aquí me han pasado dos puntos de cuenta el ministro y rectorísimo carlos alvarado correcto aquí ya todo esto está anunciado también quiero anunciar que como parte de nuestra batalla por la salud del pueblo todos ustedes si no se han vacunado deben ser vacunados de inmediato todo el personal de salud de Venezuela debe culminar el proceso de vacunación contra la COVID-19 quien no se ha vacunado aquí levante la mano están casi todos vacunados ¿verdad? por allá hay una muchacha sin vacunar me alegra uff no saben lo que me alegra y entonces vamos a una fase de vacunación de todos los trabajadores de todas las universidades del país públicas y privadas para el plan masivo de vacunación pueden llamar al 74 22 4 mandar un mensajito al 74 22 4 con su número de cédula vamos a avanzar en la vacunación ahora vamos avanzando a buen ritmo pero los meses de agosto y septiembre van a ser un crecimiento exponencial de la vacunación porque en octubre hay octubre como decía ya ¿te acuerdas tú? Lázaro Candal hay octubre hay octubre en octubre con el favor de Dios con el proceso de vacunación del 70% de la población en octubre ojalá se den todas las condiciones como la estamos preparando para que volvamos a la educación presencial a todo nivel educación universitaria educación secundaria educación primaria volver a la educación presencial tan bonita la educación presencial en las modalidades que ahí se irán estableciendo por aquí me piden unos recursos ya para terminar señor presidente de la república se le solicita recursos financieros por la cantidad de 138 mil 874 petros petro petro es petro ministro ya sabe lo que le dije ¿no? el petro es petro compadre petro para iniciar el acondicionamiento de los 24 núcleos y los espacios de la universidad de las ciencias de la salud Hugo Chávez Frías en todo el país vamos a adecuarlo aprobado compadre aprobado con alegría vamos a meterle la mano a los núcleos en todos los estados aprobado cúmplase igualmente me piden recursos financieros por la cantidad de 54 mil 598 petros para la segunda fase del proyecto de rehabilitación del edificio patrimonial antigua sede de la maternidad Concepción Palacio sede administrativa de la universidad de las ciencias de la salud Hugo Chávez Frías a recondicionarla para ponerla a nivel aprobada la rehabilitación integral de la sede central de la universidad de la ciencia de la salud muy bien muchachos muchachos de verdad Poco a poco Tableta Tableta Bueno estoy de acuerdo háganle una reunión fíjense estoy de acuerdo totalmente hagan una reunión con el ministro del poder popular para la vivienda y de la gran misión vivienda Venezuela ministro se haga una asignación para entregarle vivienda a estos médicos integrales comunitarios y a los profesionales de la salud aprobados la coordina Eduardo Piñate vicepresidente cúmplase a restituir todos los derechos a garantizar todos los derechos y avanzar en la construcción de un poderoso sistema de salud público gratuito y de calidad que viva la salud pública venezolana que viva la misión barrio adentro y que viva la patria hasta la victoria siempre muchachos venceremos que Dios los bendiga música tres mil doscientos setenta y seis graduando se unen al ejército de batas blancas en el territorio nacional la gran meta es que la misión barrio adentro más temprano que tarde esté en manos de profesionales de la salud venezolanos siempre contando con el apoyo de Cuba ha destacado el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro moros ha ordenado multiplicar las capacidades educativas en materia de salud en todo el país luego de autorizar los tres mil doscientos setenta y seis títulos a los graduandos de la décima corte de médicos y médicas integrales comunitarios de la primera corte de enfermeros y enfermeras integrales comunitarios entre otros nuevos profesionales egresados de la universidad de las ciencias de la salud Hugo Chávez Frías autorizó y aprobó recursos en Petros para el fortalecimiento de los beneficios laborales de los nuevos egresados Batas Blancas por la salud que me nació de te quiero para cantar y te varinas paisanes de soñación que te ha regalado Dios frente a las cumbres andinas por eso cuando te canto por eso cuando te canto traigo el olor del más tanto y el colorio de tus flores si piense que tus mujeres son las rosas y ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria y y y y y y ¡Gracias!